Ese, del primero de noviembre, le atropellé una ruta. Nada más. ¿Y en ese entonces no les entregaron el cuerpo ni llamas? No. Todo ese tiempo yo luché por mi hermano, hasta apenas que me lo van a dar. ¿En dónde atropellaron a su hermano? En la Virgen Plandellera. ¿Por qué no le entregaron el cuerpo? ¿Qué le decían? Porque yo no tenía papeles como el acta de nacimiento o una fe de bautiza. Por eso no me lo dieron. Yo busqué y no estuvo registrado a mi hermano. Es decir, el cuerpo de su hermano estaba identificado por ustedes. Sí. ¿No estuvo en calidad de desconocido? No, no. Yo siempre fui a ver a mi hermano, al CEMEFO y ser a mi hermano. Pero no, no me lo quisiera dar. ¿Por falta de papeles entonces? Por falta de papeles, sí. ¿Cómo es que, cuéntenos el proceso, cómo es que finalmente llegamos a este día en el que le van a entrar? ¿Qué ha tenido que pasar? Le tomaron corte, que nos le tomaron muestras de ADN, ¿qué tuvo que hacer? Por derechos humanos, por los derechos humanos, me enteré que aquí estaba mi hermano, pues. Y por eso me lo van a dar. Oiga, ¿y usted qué opina? Que después de todo este tiempo que se lo vayan a entregar, finalmente, pues, ustedes vivieron un luto, o vivieron, pues, todo este caminar? Pues, no, pues, yo me siento a gusto que me lo van a entregar a mi hermano. Sí. ¿Señora, dónde van a sepultar los restos de su hermano? En La Paz, no, en la Huizachera. Ahí van a sepultar. ¿Cuántos años tenía su hermano, señora, cuando lo atropellaron? 48. ¿Y saben qué unidad de Ruta lo atropelló? No. O sea, su asesinato, su homicidio, ¿quedó impune? Sí. ¿No se castigó a nadie? No. ¿Qué opinión le merece, como víctima, al final de cuentas, porque, de su hermano que falleció, pero también de este proceso, que tenga que intervenir en la Comisión de Derechos Humanos y que tenga que pasar tantos años para que, finalmente, ustedes puedan darle cristianas sepulturas a su hermano? ¿Qué opinión le merece que las autoridades hagan esto? Pues, que apoyen más a la gente. Nada más. Cuéntenos un poco de su hermano, qué fue lo que dejó ahí en Jutupec, sobre la pandemia.